Eso Vamos a seguir bailando Por nuestra patria, donde la Cajamarca, nuestra linda tierra No vamos a defender porque si llega, fíjate 168 ¡Que viven los carnavales! Y como lo decía Pindio, maita, carajo ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Uy, ya! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! Ya va a llegar a la costa, me llamaba Serranito Ya va a llegar a la costa, me llamaba Serranito ¡Uy, ya! La noche de mi vecina fue la otra día posada La noche de mi vecina fue la otra día posada Pero la gente del pueblo, todos todos se ligaban Pero la gente del pueblo, todos todos se ligaban Así como nuestro presidente, todo lo tienen ¿Ves? A un cerradito lo tienen ¡Amiga! ¡Nuestro Perú! ¡Amiga! Carolina, Carolina, eres linda, Carolina Carolina, Carolina, eres linda, Carolina Si se dan tus ojos, si se dan tus ojos Con mis labios rojos, que me duelen los dos No sé qué decirte, no sé cómo hablarte Las cosas tan raras, que siento a querarte María, 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 que me has hecho con María María, 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 que me has hecho con María De la noche de mi vecina, de la noche de mi vecina De la noche de mi vecina, de la noche de mi vecina María, 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 dejándome tus ojitos Que me gane de tus labios, que me gane de tus labios Que me gane de tus labios, que me raste el mijo en su dolor Uya, uya, puya Quisiera que quisiera estar a tu ladito Pa' mirar tus ojos Pa' besar tus lés keine María, 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 yo te deshoro compania tus ojos que me miran, a que quiso en tu corazón. Todo me gusta de ti, todo me gusta de ti. Todo me gusta de ti, todo me gusta de ti. Me gusta tu pelo, me gusta de tu ojos, me gusta, me gusta, te agotas tu cuerpo. Todo me gusta de ti, todo me gusta de ti. Todo me gusta de ti, todo me gusta de ti. Todo me gusta de ti, todo me gusta de ti. Lo que le pido es amigos, cuando muera que me quiere. Al pie de los matorrales, si me cubran por la tierra. Al pie de los matorrales, si me cubran por la tierra. Yo no quiero que me cierre en una tumba pasada. Yo no quiero que me cierre en una tumba pasada. Y bailando, 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 bailando. que me cierre en una tumba pasada. Y para mis labios, al azar, la chica de la empresa, Favar Vicer, con mucho cariño Aparte de los hermanos Sánchez Gonzalo, oye Feliz aniversario en Baja Marca Con la tianita Claro Y salta, y salta Y salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta Señoras y señores Esta burra no es mi burra Esta burra no es mi burra Esta burra es de la tienda Esta burra es de la tienda Me cocinan ese gallo Gracias Duchito Vázquez Y al Colegio Antonio Raimonti Y muchísimas gracias A toda la gente que se conectó ¡Saludos! ¡Saludos de la granja! ¿A dónde vas borrachito? ¿A dónde vas borrachito? ¿A dónde vas borrachito? Si ya no puedes de andar Si ya no puedes de andar ¡Johnido! Voy a ver a Víctor Campos Voy a ver a Víctor Campos ¿Quién le ha mandado llamar? ¿Quién le ha mandado llamar? ¡Uh! Para tomar tu chichita Para tomar tu chichita Porque sin tomar me muero Porque sin tomar me muero ¡Johnido! ¡Eso! Poco a poco voy llegando Poco a poco voy llegando A la casa más herida A la casa más herida Para darles las buenas noches Para darles las buenas noches Y también la de serida Y también la de serida Saca la carriz de chichita Saca la carriz de chichita Y un vasito de cristal Y un vasito de cristal Tomaremos unos tragos Tomaremos unos tragos En nombre del carnaval En nombre del carnaval ¡Zamadeo! 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 ¡Ay! ¡Muchas gracias Duchito Vázquez! ¡Gracias Cajamarca! ¡Oiga! 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 ¡Gracias Gobierno Regional! ¡Gracias Zapatías Bobby! ¡Gracias Raymonte! ¡Gracias Don Tales! Agradezco sus bondades Agradezco sus bondades Su magnífica sesión Su magnífica sesión Gracias Cacias Cajachas El cariño que me has hecho El cariño que me han hecho Lo llevo en mi corazón Lo llevo en mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Con mis pasos me retiro Con mis pasos me retiro Con mis versos me despido Con mis versos me despido ¡Gracias! 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 Chibolita, que feo que me asustó, también le dijo a su hija, que feo que me asustó. Báilalo, 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 estaría dando vida, con los 64, estaría dando vida, con los 64, y ahora, que rico. Mi vecino a mí me dijo, ya las cosas han pasado, porque estaba tan dormida, y te estabas tan mareo. Mi vecino a mí me dijo, ya las cosas han pasado, porque estaba tan dormida, y te estabas tan mareo. ¡Ahorita! ¡Comares! ¡Ya ves qué fácil es hacer bailar al público! Con respeto y con cariño. ¡Gones! Y siempre con la humildad, siempre. ¡Martín Pira! ¡En tu corazón, paesita! ¡Gracias! ¡Zapaté, zapaté, zapaté, zapaté! ¡Narrigo! Mi vecino a mí me dijo, ya las cosas han pasado, porque estaba tan dormida, y te estabas tan mareo. Mi vecino a mí me dijo, ya las cosas han pasado, porque estaba tan dormida, y te estabas tan mareo. ¡Pateadito! Oye, Cupita, muchas gracias. ¡Salud, Cupita, salud! A ver si te dejas ver un día, hermano. ¡Que pase la fiesta, por favor! ¡Que quiero pedir un favor, pero bien grande! ¡Grande! Mi calle se necesita, hermano. ¡Públicamente te lo digo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, rico! ¡Ay, rico! ¡Ay, rico! Y si eso sí hace realidad, Panchito, lo voy a llevar todos mis conciertos en vida nacional, lo voy a anunciar. ¡Que Cupita sí cumple! ¡Ey, ey, ey! ¡Que toma, que toma, que toma tu chelita! ¡Toma, que toma, que toma tu chelita! ¡Pero estamos de fiesta, Cupita, y salud con ellos! ¡Eh! ¡Que rico se baila! ¡Que rico se goza! ¡Y que rico suena! ¡Sonido corona, compadre! ¡Sí o no! ¡Que rica noche! ¡Fuerte los aplausos, señores! ¡Y que viva Cajamarca y sus carnavales! ¡Historia y patrimonio nuestro! ¡Ya! ¡Porque Cajamarca es patrimonio y cultural de las Américas! ¡Y sus más grandes representantes de Cajamarca en el Perú y el mundo! ¡Son los nativos de Cajamarca! ¡Lavirio Jiménez! ¡Lavirio Jiménez! ¡Y Aurelia Gutiérrez! ¡Ana que nunca se olvide! Si tu tonta no me mira, tu labio no me besa No, 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 no quiero más esta vida No quiero más esta vida Me has dejado de quererme y ya no quieres verme ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No, 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 no quiero más esta vida No quiero más esta vida ¡Y nos abasteamos! Porque te pertenezco a Rocío a la Aurora Pero si tu te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? ¿Qué voy a hacer a la hora? Porque te pertenezco a Rocío a la Aurora Pero si tu te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? ¿Qué voy a hacer a la hora? La palma se arriba, la mano se arriba, la palma que suena ¡Eh, eh! ¡Y eso, y eso! Si tus ojos no me miran, amor Si tus labios no me besan Mi corazón está triste Vamos a dedicarle a la chica del costado Vamos a cantar a los niños en Inca Si tus ojos no me miran, tu labio no me besan ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice? No, 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 no quiero más esta vida No quiero más esta vida Ya te encantó de quererme y ya no quieres ver a mí Y se dice No, 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 no quiero más esta vida No quiero más esta vida Vamos, cántalo, cántalo, Caja América Porque te pertenezco a Rocío a la Aurora Pero si tu te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? ¿Qué voy a hacer a la hora? Porque te pertenezco a Rocío a la Aurora Pero si tu te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? ¿Qué voy a hacer a la hora? ¡Buenas a la Hermosguera! ¡Ozmar! ¡Toda la gente de la Municipalidad! ¡El Área de Mantenimiento! ¡Ahí está la gente de la Municipalidad! ¡Váñanos en Inca! ¡Eso! ¡Ya no! ¡Si se marchó, sigo un adiós ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Vamos cantando fuerte, fuerte! ¡Si se marchó, sigo un adiós ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Amor está ahí, cariño está ahí Jodititos mentirosos ¡Amor está ahí, cariño está ahí Jodititos traicioneros! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Báilalo! ¡Búchalo! ¡Así! En la lista Ese lugar Ese lugar Solo sabe mi sufrimiento ¡Cómo dice, fuerte, fuerte! En la lista Ese lugar Solo sabe mi tormento Y miro acá y miro allá Nadie, nadie desaparece Llamo acá y llamo allá Nadie, nadie me contesta ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Báilalo! ¡Búchalo! ¡Así! ¡Buenas Erick Silón! Elsa Acuña ¡Sergi Sandoval! ¡Ahí está tomando su cervecita! Erick Silón, Elsa Acuña ¡Sergi Sandoval! ¡Bailando, gozando! ¡Tonto Nacidos de Cajamarca! ¡Eso! ¡Báilalo! En la lista Ese lugar No lo sabe mi sufrimiento En la lista Ese lugar No lo sabe mi tormento Y miro acá Y miro allá Nadie, nadie desaparece Te amo acá Y te amo allá Nadie, nadie me contesta ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Báilalo! ¡Búchalo! ¡Sí, sí, 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 sí! Con la noteña, la surenita No sé con cuál permanecer Me corcería con ninguna Para que no haya rivalidad La noteña, la surenita No sé con cuál permanecer Me corcería con ninguna Para que no haya rivalidad Con la menor Con la menor o con la mayor No sé con cuál será mejor ¡Eso sí! ¡Dale, dale! ¡Zapatea! 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 Con la noteña, la surenita No sé con cuál permanecer Me corcería con ninguna Para que no haya rivalidad Con la noteña, la surenita No sé con cuál permanecer Me corcería con ninguna Para que no haya rivalidad Y una vueltecita Y una vueltecita Sin suave Y una vueltecita Y otra vueltecita Y una vueltecita Sin suave ¡Zapatea! 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 ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Así! ¡Sin fin! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos zapateando, señores! ¡Vamos! 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 ¡Vamos bailando! ¡Vamos! ¡Vamos bailando! 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 Sigan tomando la cerveza, sigan gritando Algún día mis cenizas, algún día mis cenizas Resucitarán por verte, resucitarán por verte ¡Hombro en pino! Dando pruebas de cariño, dando pruebas de cariño Que te quise hasta la muerte, que te quise hasta la muerte En vano niña pretende, en vano niña pretende Olvidar al que se quiere, olvidar al que se quiere Porque el amor verdadero, porque el amor verdadero Al pie de la tumba muere, al pie de la tumba muere Amor externo Es un amor sincero No hay distancia, no hay tiempo Al pie de la tumba muere, la vida que muere Vamos cantando, vamos bailando Desde el lugar donde canta, desde el lugar donde canta Hacer rico en donde vive, hacer rico en donde vive Llegarán mi voz perdida, llegarán mi voz perdida Como eterna despedida, como eterna despedida Y ahora, ahora Papayita verané, color de maní Y ahora, no hay distancia, pero no hay distancia Tiene una figura de la tumba muere, que no hay distancia Tiene una figura de la tumba muere, que no hay distancia Se quema, se quema la cocina, cabina, se harina la vecina Para ser losita, para eso sí, para ser mi poncho, para eso no Para ser losita, para eso sí, para ser mi poncho, para eso no ¡Sapatiamo, zapateamos, zapateamos, zapateamos! ¡Eso! ¡Y aquí van allá! ¡Y aquí van allá! ¡Y aquí van allá! ¡Vamos Cianita, vamos Mayrita! ¡Y dale que dale con el talón, hasta que se caiga tu pantalón! ¡Dale que dale con el talón, hasta que se caiga tu camisón! ¡Dano! ¡Y aquí van allá! 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 En la feria del Guanchaco 2023 Con el cumbita Caimito Mantilla Toda la gente de la municipalidad Maños en Inca Hoy nos amanecemos tomando y bailando Súbete que estoy perdido Quiero perderme de todo Por mi bien o por mi mal Como yo yo también Tú penses que estoy perdido Quiero perderme de todo Por mi bien o por mi mal Como yo yo también ¿Para qué quiero esta vida? Te lamento miserables Que solo me hacen llorar ¿Para qué quiero esta vida? Te lamento miserables Que solo me hacen llorar ¡Salud, salud mi gente! Si es que me emborracho Tomo comida tan Si soy mamarracho A nadie le importa Si es que me emborracho Tomo comida tan Si es que me emborracho Si es que me emborracho La gente no le importa Y la gente de Trujillo Allá vamos Trujillo Allá vamos Eso sí ¿Dónde está la gente de Lima? ¿Dónde está la gente de Guadalupe? Se ven Si es que me emborracho Tomo comida tan Si es que me emborracho Si es que me emborracho Tomo comida tan Si es que me emborracho Aquí te abro Aquí te abro Ni por atrás Una vuertecita Otra vuertecita Y eso Una vuertecita Esa 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 mujer me traicionó Me abandonó Esa Esa no tiene conciencia Ni tampoco corazón Mala Arriba fiesta Cajacha Ronald Alvarado Muchas gracias ¡Llévala! Proyección Plaza Cuando te compres zapatos Charos, danos De palos ¿Cuál bailarás? ¿Cuál bailarás? Cuando te compres zapatos Charos, tacos De palos ¿Cuál bailarás? ¿Cuál bailarás? De tus zapatos Chotan los cuatro Putadas, putas al cielo Besos no te acordarás De tus zapatos Chotan los cuatro Putadas, putas al cielo Besos no te acordarás Cuando te hagan probar Churras con lomo saltado ¿Cuál comerás? ¿Cuál tragarás? Cuando te hagan probar Churras con lomo saltado ¿Cuál comerás? Te atorarás Y aquí en tu tierra Toma Vas verde los agachados De esos no te acordarás Y aquí en tu tierra Toma Vas verde los agachados De esos no te acordarás Hay putum, putum Que le daban Los chanchos a las cebadas Las chinas de mis puñadas Son feas y palantanas Putum, putum Que le daban Los chanchos a las cebadas Las chinas de mis puñadas Son feas y palantanas ¿Dónde están los cajamarquinos de corazón? Un abrazo para todos los cajamarquinos Residentes en otros países Hay putum, putum Que le daban Los chanchos a las cebadas Las chinas de mis puñadas Son feas y palantanas Putum, putum Que le daban Los chanchos a las cebadas Las chinas de mis puñadas Son feas y palantanas Que un sorosal cantaba Por altas montañas Ay, por altas montañas Un sorosal cantaba Por altas montañas Ay, por altas montañas Cosas lastimeras De un hombre que amaba De un hombre que amaba Cosas lastimeras De un hombre que amaba De un hombre que amaba Vuelva el sol salido Del monte al camino Ay, del monte al camino Vuelva el sol salido Del monte al camino Ay, del monte al camino No cuentes a nadie No cuentes a nadie Que yo la amaba Que yo la amaba No cuentes a nadie Que yo la quería Que yo la quería Vamos al río Vamos al río Cholita Saca en un camarón Vamos al río Cholita Saca en un camarón Te saca la pollera Y yo me saco el pantalón Te saca la pollera Y yo me saco el pantalón ¡Ja, ja! Date una vuelta redonda Redonda como el limón Date una vuelta redonda Redonda como el limón Mañana viene la muerte Se lleva tu corazón Mañana viene la muerte Se lleva tu corazón Vamos al río Cholita A sacar un camarón Vamos al río Cholita A sacar un camarón Te saca la pollera Y yo me saco el pantalón Te saca la pollera Y yo me saco el pantalón ¡Ja, ja! Arriba Casamarca Y su folclor ¡Claro! ¡Claro! ¿Por qué te acabas la vida? ¿Por qué andas tan agachada? ¿Por qué te acabas la vida? ¿Por qué andas tan agachada? Cholita, te he engañado, eso te pasa por apurar Cholita, te he engañado, eso te pasa por bajar Te rogué que me esperaras, hasta servir a mi patria Te rogué que me esperaras, hasta servir a mi patria Te olvido, estoy de mi nombre, por vanidosamente es la pata Te olvido, estoy de mi nombre, por vanidosamente es la pata Ay, a ver, Cholita, por apurada, ese orgullo se terminó Te enamoraste de un pajarito, el pajarito te abandonó Ay, a ver, Cholita, por apurada, ese orgullo se terminó Te enamoraste de un pajarito, el pajarito te abandonó Ay, a ver, Cholita, por apurada, ese orgullo se terminó Te enamoraste de un pajarito, el pajarito te abandonó Ay, a ver, Cholita, por apurada, ese orgullo se terminó Te enamoraste de un pajarito, el pajarito te abandonó Salud con esa chichita, que arriba Cajamarca Y nos vamos recorriendo todo el Perú, con Proyección Casa Cuando la gallina rasca, el gallo sube La garra de los copetes y la sacude Cuando la gallina rasca, el gallo sube La garra de los copetes y la sacude Que le hago, que le hago, que le hago Que le hago esta maldiciada La mato, la mato, la mato La mato, la boto Ay, que le hago, que le hago, que le hago Que le hago esta maldiciada La mato, la mato, la mato La mato, la boto Ay, que le hago, que le hago, que le hago Que le hago esta maldiciada La mato, la mato, la mato La mata y la moto al agua Muchas gracias Tengo canciones y flores y cintillos de colores Tengo canciones y flores y cintillos de colores Pa' que lucas en tu fiesta, chinita de mis amores Pa' que lucas en tu fiesta, chinita de mis amores Ya cantan los ruiseñores, al compás de los tambores Ya cantan los ruiseñores, al compás de los tambores Vienen señores pasando esas copas de licores Vienen señores pasando esas copas de licores Música Hermosa se ve la china, llena de flores y rosas Hermosa se ve la china, llena de flores y rosas Rodeada de angelitos y de muchachas preciosas Rodeada de angelitos y de muchachas preciosas La remolina a la gente, a compartir su alegrí La remolina a la gente, a compartir su alegrí Que Dios bendiga este día, a ella y a su familia Que Dios bendiga este día, a ella y a su familia Vamos a bailar con la doña Elzán Que la fiesta va a comenzar Vamos a bailar, vamos a gozar Que la fiesta va a comenzar Que la fiesta va a comenzar Que la fiesta va a comenzar Vamos a bailar con el doña Elzán Que la fiesta va a comenzar Vamos a bailar, vamos a gozar Que la fiesta va a comenzar 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 Tengo bonitos recuerdos que no me puedo olvidar Tengo bonitos recuerdos que no me puedo olvidar Mi provincia de San Marcos siempre tendré recordar Mi tierra de Cajamarca siempre tendré recordar Yo iba con mi amorcito cuando el río pasear Yo iba con mi amorcito cuando el río pasear Para que todas mis penas el agua pueda llevar Para que todas mis penas el agua pueda llevar Para la génera de Diosa de Selentí La tierra de Chocolates, sombrero de Palma Cielo azul de Leré Para la cuna de las rondas campesinas Chota La tierra de la riga manzana Con tu mazón Me hace viejo carnaval Amigos hay que gozar Me hace viejo carnaval Amigos hay que gozar Hay que citar los caballos para salir a pasear Hay que citar los caballos para salir a pasear Y nos vamos a la Asunción Tierra de Andrés Millar Entre los buenos caballos Mi caballo es el mejor Entre los buenos caballos Mi caballo es el mejor Lo llevo bien aperado para pasar a mi amor Lo llevo bien aperado para pasar a mi amor Tantas mujeres que tengo y no las puedo querer Una y otra me atacan Yo no sé qué voy a hacer Cuando apenas las conozco Pero qué linda mujer Mañana me encuentro a otra El pobre de las de ayer Y en los distritos de Cajamarca Quiero saludar a Pastara Una mora Chetilla Asunción Los pan Los pan Los barrios del inca Mujeres que tengo y no las puedo querer Una y otra me atacan Yo no sé qué voy a hacer Cuando apenas las conozco Pero qué linda mujer Mañana me encuentro a otra El pobre de las de ayer De bonita se goza Eso, pero Medina Como suenan los violines Mujeres Mujeres que tengo y no las puedo querer Mujeres que tengo y no las puedo querer Un día te conocí Un día te conocí, paisana Un día te conocí, paisana Y me enamoré de ti, Mariana Y me enamoré de ti, Mariana Un día de primavera, paisana Un día de primavera, paisana Me correspondiste a mí, Mariana Me correspondiste a mí, Mariana Tenías 14 años, paisana Tenías 14 años, paisana Cuando eras mi linda flor, Mariana Cuando eras mi linda flor, Mariana Apenas entraste a 15, paisana Apenas entraste a 15, paisana Ya tenías otro amor, Mariana Ya tenías otro amor, Mariana Arriba los carnavales Arriba Cajamarca Feliz aniversario Cajamarca En sus 168 años Qué orgullo, qué orgullo Ser Cajamarquino Pablo habrá sido tú, paisana Pablo habrá sido tú, paisana Pero no lo he sido yo, Mariana Pero no lo he sido yo, Mariana Más culpable fue tu día, paisana Más culpable fue tu día, paisana Que con otra te metió, Mariana Que con otra te metió, Mariana Si un día vas a pagar la culpa de tu traición Y tarde será, Mariana, para suplicarte todo Si un día vas a pagar la culpa de tu traición Y tarde será, Mariana, para suplicarte todo Si un día vas a pagar la culpa de tu traición Y tarde será, Mariana, para suplicarte todo Si un día vas a pagar la culpa de tu traición Y tarde será, Mariana, para suplicarte todo Y Mariana, para suplicarte todo ¡Mariana! ¡Saballaído! ¡Arriba Cajamarca! ¡Feliz aniversario! ¡Tierra histórica y cultural! ¡Capitán del carnaval! ¡Qué bonitas son las flores que empiezan a florear! ¡Qué bonitas son las flores que empiezan a florear! ¡Qué bonito es el amor cuando tú sabes amar! ¡Qué bonitas son las flores que empiezan a florear! ¡Va a ver a mi chotanita y se anda pa' carnaval! ¡Va a ver a mi chotanita y se anda pa' carnaval! ¡Si anda en mi lagunera me paso la de guagal! ¡Si anda en mi lagunera me paso la de guagal! ¡Los estamos yendo! ¡Pero nos vamos bailando! ¡Celebrando ese bonito aniversario de Cajamarca! ¡Ey! 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 спорт! Y Chocan, Chacay, San Marcos, pueblitos de carnaval Y Chocan, Chacay, San Marcos, pueblitos de carnaval Como Camarga y Girac, también José Sabogal Como Camarga y Girac, también José Sabogal Esos hermosos paisajes, ay que bonitos que son Mi provincia de San Marcos te llevo en mi corazón Esos hermosos paisajes, ay que bonitos que son Mi pueblo de Cajamarca te llevo en mi corazón Esos hermosos pasajes, ay que bonitos que son Mi provincia de San Marcos te llevo en mi corazón Esos hermosos pasajes, ay que bonitos que son Mi pueblo de Cajamarca te llevo en mi corazón Para la gente de San Pablo Para Ursa Pablino Luchito Puebla Sánchez Música Música